Hola gente, bienvenidos a todos, hola Tim, Tim Parton Jr. Me encanta ese chabón, es lo más el coach. Es como, no, no es como un urbano, jipero, fashion, me encanta. Onda, papi, que es lo que le falta a todo el mundo, tiene menos onda que un pagarela. Baila bien, dice que baila bien. Sí, recién hiciste unos pasos re cancheros, mostrále a ti, Nelly. Venga, venga un minuto, por favor. No, 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 a ver que va a bailar un minutito acá, venga. ¿Cómo le va? Nicolás Merlín, ¿no? ¿Cómo le va, Nicolás Merlín? ¿Cómo llegó acá Nicolás Merlín? No sabía. Nada, laburando acá. ¿Nada qué? No, sí, estos últimos años capaz ayudando a algunas parejas y... ¿A cuáles? Pues no lo recuerdo por eso. Por ejemplo, Ángela Torres, las dos aperturas últimas. Ah, estuvo, nunca fue coach de una... No, es la primera vez titular. ¿Qué tipo de baile le gusta bailar a usted? No sé, bailo un poco de hip hop y... ¿Hip hop? ¿Tiene algo Ruiz de hip hop usted que tiene todas las músicas? A ver. A ver, para qué baila. Eso, baby. Él te la mueve, ¿verdad? Dije que me tenía onda. ¡Papito! ¿Qué cosa es eso? ¡Ay, pero qué chico tan urbano! ¡Tremendo! Impresionante. Gracias, gracias. Está aprobadísimo. Yo llego a hacer esa del brazo, se me sale el manguito rotador, no olvido. Operación derecho. Pero bueno, señores...